¿Por qué me regañas y te pones celosa? Gritas, me insultas que yo tengo otra mujer Tú bien sabías que soy mujeriego No me conformo ni con dos ni con tres ¿Qué me reclamas si nada te falta? Si yo me alcanzo a todas por igual Eres cobarde, un estúpido y fatal A mí me tienes que respetar Si crees que hay otras mejores que yo ¿Por qué tardaste en decirme la verdad? Muchas mujeres a mí me quieren Todas conmigo quisieran vivir ¿Qué tanto hablas si nunca hiciste nada? Toma tus cosas y lárgate ya ¿Qué tanto hablas si nunca hiciste nada? Toma tus cosas y lárgate ya ¿Por qué me regañas y te pones celosa? Gritas, me insultas que yo tengo otra mujer Tú bien sabías que soy mujeriego No me conformo ni con dos ni con tres ¿Qué me reclamas si nada te falta? Si yo me alcanzo a todas por igual Eres cobarde, un estúpido, un patán A mí me tienes que respetar Si crees que hay otras mejores que yo ¿Por qué tardaste en decirme la verdad? Muchas mujeres a mí me quieren Todas conmigo quisieran vivir ¿Qué tanto hablas si nunca hiciste nada? Toma tus cosas y lárgate ya ¿Qué tanto hablas si nunca hiciste nada? Toma tus cosas y lárgate ya Toma 2000 Toma tus cosas y lárgate ya Y la verdad ¿Qué tanto hablas si nunca hiciste nada? ¡Suscríbete al canal!